Irza Όλα σε θυμίζουν Απλά κι αγαπημένα Πράγματα δικά σου Καθημερινά Σαν να περιμένουν Κι αυτά μαζί με μένα Να'ρθεις κι ας χαράξει Για στερνή φορά Όλη μας η αγάπη Την κάμαρα γεμίζει Σαν ένα τραγούδι Που λέγαμε κι οι δυο Πρόσωπα και λόγια Και το όνειρό που τρίζει Σαν θα ξημερώσει Τι θα είναι αληθινό Όλα σε θυμίζουν Απλά κι αγαπημένα Πράγματα δικά σου Καθημερινά Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ναι Εγώ είμαι ο συγκέντικος Λάζαρος Ή τη Ραμόλα Ή δράκος Οι φίλοι με φανάζουν Χαμένο κορμί Υπότιτλοι AUTHORWAVE Πέρασε Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE Δεν κακό Όχι είναι ωραίο Διαμέρισμα Μεγάλο Εβάερο και Βίλιο Που λένε Εβάερο και Βίλιο Y me lo he hecho para un perecho. Este es el salón, dos camas, una de las camas, una de las camas, un espacio, una de aquí, una de las camas. Un bánio, una cocción. ¿Qué es lo que más? Una de las camas, una gran verde, un gran lugar, un lugar de alcalde... ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? Me lo que me ha creído. ¿Piscina? ¡Pla, acá, no! ¡Encá, tróngete! ¿Y de qué ha cambiado? ¿Qué he cambiado en un año? ¡Ah, bien! ¿Por qué? ¡Mas, los autores, los autores! E... ¿Eso eres profesor? ¿Eso es profesor? ¿Eso me hablo de decir? ¿Eso es profesor? 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 ¿Tú? ¿Eso es profesor y tres? ¿Eso es profesor? ¿La he explicado? ¿De qué hora he estudió en esta tarde? Si no, sí, lo ofrezce. ¿Eso es profesor? Yo, de las оперaciones en esta tarde. ¿Qué pasa? Con el merci? ¿De qué te es profesor? ¿Se soruen son muy cuidado? ¡Chau! ¡Mávro! 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 ¡Shh! ¡Mávro! 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 ¿Qué haces, señoras y señoras? ¿Te olvidaré para que te quede un buen día? ¡Gracias, si me falta! ¿Puede tu mami? ¿Estás bien, señoras? ¡No, no! ¡Vamos a hablar de dos cuervantes de nosotros! ¿Pues lo viste en mi día? ¡Gracias! ¡Nígó, me! ¡Lo sé qué es tu poderes tener! ¡Lo sé! ¡Lo sé que me ha hecho! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo hice! Yo he hecho las embolias. Aún me olvidé. ¿Por qué me dijo eso? Porque quiero decirles algo sobre el padre. ¿Es lo mejor? ¿De acuerdo con las últimas noticias? ¿Cómo harán más? ¡Muchas tengo sí, ¿no? ¡Muchas gracias! Me he escuchado, ¿qué me está escuchando? ¿Se escuchan? ¿No me escuchan? ¡No puede ver y la docencia! ¡Muchas gracias! Me en las que me ha gustado mucho, estoy muy bien. ¡Viva todo mi vida! Sí, mi reporta. ¡Ahora, mi amor, los fenómenos son muy bien! ¡Muchas, mi amor! ¡Muchas, mi amor! ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, mi amor y mi amor, mi amor? ¿Por qué debes de ser tu muerto? ¡Lyurgo, sovares y cállate abajo! ¿Qué es lo que me hace? ¡Si te vas a hacer! ¡Muchas, me cuento, me cuento! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Me alegro que me alegra. Y me alegro que me alegra. Me alegro que me alegra, pero me alegra. ¡Evaias de todos! Y estas que dicen que los hombres no llenan, son curafes. ¿Por qué, entonces, los hombres no llenan? Y me quedo en esta fase. Me han escarfilado mil millones de vidas. Me han quedado en el lugar y me quedo en el lugar. Y me quedo en el lugar y me quedo en el lugar. ¿Qué hago? ¿Puedo? ¿Puedo ser? ¿Vale? ¿Puedo ser una clara? ¿Puedo ser una clara? ¿Puedo ser una clara? ¿Puedo ser una clara? Es un perifismos africanico pítho. ¿Ena es un dios que se sabe cómo se glítós? ...Epicindinoso hobby tu saffari, no digo. ¿Pero hacer algo? ¿Eso quiero hacer telecárteras? ¡Pero ver la arrena, hermano! ¿Por qué no hablás? ¿Tienes que te hablaras siempre? ¿Puede que me quieren? ¡Azco, me dicen como me quieren y voy a ver! ¡Vara, no! 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 ¡Vara! ¡Aganáctis! ¿Me entiendes? ¡Aganáctis! ¡Chau, me mantiene! ¡Aynda! ¡Pá'e a reflection! ¡Argana gente! ¡No loEN no tiene acabar hecho! ¡Sosuoy! ¡Amarres! ¡Jasera escucho! ¿¡Gracias manp הצijo y le quiero! ¡Listo, aceto ver eso! ¡¿Ahora mismo! ¡Va tenemos! ¡Va tenemos! ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no, 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 no. ¿Tú te vas a ir de la vida? ¿Y de qué hiciste? ¿Puedo hacer que me pude? ¿Puedo hacer que me pude? ¡Hace que me pude! ¡No! ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? ¡No, no! 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 ¿ much? ¿Como si escuchándole? ¡Aстрos sabes! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿eres que? ¡No te otra vez! ¡Suscríbete! Gracias. Gracias. O Nicolaus Bezentakos, του Λικούργου και της Βερενίκης, στο γένος Υψηλάντη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Κηφισιά, και η Στυλιανή Παπαλημναίου, του Ευθυμίου και της Αναστασίας, στο γένος Αντωνέλη, που γεννήθηκε στη Μελβούρνη και κατοικεί στην Κηφισιά, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στην Κηφισιά. Κύριε Βίκη, σε ζητάει κάποιος. Ποιος? Δεν ξέρω. Έφερε ένα δώρο για το γάμο. Για το γάμο? Που τόματε κιόλας. Δεν ξέρω. Και γιατί είσαι έτσις. Σκιάχτηκα που τον είδα. Γιατί, τι έχει. Θα δεις και θα καταλάβεις. Είναι σαν καλικά τζαλός. Καλή μέρα. Καλή μέρα. Τι μου κάνεις? Καλά σου είμαι. Τι να σε κεράσουμε. Από λαβερά τι έχετε. Εντάξει, Χρυσούλα μου. Πήγαινε. Άμα γίνει τίποτα, βάλε φωνή. Κάθισε, αχ, μωρέ, sorry. Δεν θυμάμαι το όνομά σου. Εδώ δεν θυμάσαι το δικό σου. Θα θυμάσαι το δικό μου. Ποιος σου κάνει. Τι νέα. Τι κάνει ο Γρηγόρης. Τσίμπησες, γερή πρίκα. Για πρίκα, καλύ. Εσαι τρελός. Κουκλίτσα η βίλα. Την έκανες, λαχείο. Εγώ. Για τη δικιά μου είναι η μήπως εδώ θα μείνω. Πού θα μείνεις. Τελικά στον Άσο. Σου φέρνω ένα μήνυμα. Από τη Βίκη. Τι κάνει αυτή η ψυχή. Κατάλαβες πια, Βίκη. Την original. Ως είχα. Κατάλαβα. Το μήνυμα λέει. Αυτός ο γάμος δεν θα γίνει. Έλα. Και ποιος θα τον εμποδίσει. Εμείς. Η Βίκη και εγώ. Μπα. Μου γίνατε κόμμα. Στα σκαλιά της εκκλησίας θα σε ξεμπροστιάσουμε. Εντάξει. Το πήρα το μήνυμα. Άδεως το καλό τώρα. Δεν μας ξέρεις καλά. Αν χρειαστεί, θα πατήσουμε τον παπά. Τι. Κανόνισε την πορεία σου. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.